Por indicaciones de sus médicos, la cantante Shakira no podrá iniciar su tour mundial El Dorado en 2017. Aunque se creía que la afección en su garganta era cuestión de días para ser superada, esta se tornó más preocupante llevando a su equipo a recomendarle que se tome más de un mes de licencia para tener su voz en óptimas condiciones para apuntar a la serie de conciertos que tenía programado. Según un comunicado, la barranquillera sufrió una hemorragia en sus cuerdas vocales, lo que le impide cantar de cualquier modo. Se cree que en el primer semestre de 2018 se podrá dar inicio a la gira mundial, por lo pronto ella tendrá que guardar reposo.